Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y como ya habíamos iniciado la semana pasada, vamos a continuar hoy con los consejos rápidos hablando de nodos. La vez anterior habíamos hablado de estos tres o bien seis botones, dependiendo de qué es lo que hayamos seleccionado, si usted se recuerda. Así que el día de hoy, por supuesto, vamos a continuar hablando sobre esto. Vamos a empezar de cero. Cuando empezamos de cero, entiéndase cuando abrimos por primera vez un documento de Blender, el objeto por defecto no tiene un material. Así que una de las primeras cosas que se tienen que ver en cuanto a nodos se refiere es cómo asignar un material y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Ahora, esto de asignar un material abre la puerta para hablar de otro tipo de cosas. No, no me refiero texturas, no, no me refiero a los tipos de shaders, no, me refiero mayormente a cómo los nodos van a ir uniéndose unos con otros, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. De acuerdo, de momento asignemos un material. La vez pasada, si usted se recuerda, le había dicho yo, estos tres botones usualmente van en conjunción con estos tres de acá. Si usted tiene los nodos de animación, por aquí debería haber un cuarto botón, pero de eso no vamos solo los nodos de animación merecen un tema muy aparte. Y es un tema que yo al menos de momento no domino, porque pues no es algo que utilice, pero que por supuesto que vamos a hablar de ello en un futuro, pero no en esta serie. Nada más para que lo sepa. Ok, le decía, si usted usualmente tenemos acá, de acuerdo, esto es nuestras capas, esto es para trabajar con capas. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer, tal y como yo le dije, es asignar un material. ¿Por qué? Porque tenemos una lámpara, una cámara y un objeto. Si doy F12, esto es lo que tengo, nada más. Esto no tiene un material. Entonces, ¿cómo asigno un material? Recuerdo, esto es un objeto, así que selecciono material. ¿De qué? De un objeto. No le voy a dar material al mundo todavía, no le voy a dar material a un estilo de línea. Le voy a dar material a un objeto. ¿Ya? Ok. Habiendo hecho esto, simplemente damos clic en New. Esto es el equivalente a venir aquí y hacer clic en New. ¿Pero por qué la gran vuelta? Pues porque también se puede y nunca está de más aprender algo nuevo. ¿No le parece? Ah. Bien, vamos a borrar el Diffuse. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de el menú. El menú este de aquí abajo. ¿Sí? Add. Node. Select y View. No vamos a verlo todo, no de momento. Vamos a ver simplemente Add, que es lo que nos interesa. Add. Vamos a añadir un Shader. Un Shader es simplemente algo que le da un material determinado a un objeto. En este caso yo quiero hablar, por ejemplo, le vamos a dar a un material de emisión de luz. Sí, sí, se puede. Sí, claro que se puede. Simplemente vengo donde dice Shader, Add Shader, Emission. Okidoki. Ahora, antes de continuar, solamente quiero que vea. No lo vamos a mencionar en estos momentos, pero quiero que vea y quiero que entienda. Y vamos a añadir otro solamente para que, para que vea a qué me estoy refiriendo. ¿Dónde estás? Por Dios. Oh. Ok. Quédate ahí. Shhh. Vaya. Ok. Vea. Hay conectores, ¿cierto? Esto es un conector. 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 De acuerdo. Y como casi que podemos hablar de lógica, un conector de color verde va a quedar pero perfecto con un conector de color verde. ¿Sí? Pero también hay conectores amarillos, grises y azules. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Manténgase pendiente. Esto en los gringos le llaman cliffhanger. Así que lo vamos a ver en el otro video. De momento, vea. Vamos a hacer Shift Z para que vea. Ahorita no hay material alguno en esto y le voy a dar un material de emisión de luz de color celestita. Simplemente, Emission. ¿A qué le voy a dar ese material? Se lo puedo dar a la superficie. Se lo puedo dar al volumen del objeto. Sí. Sí. Y también se le puede dar a la propiedad de desplazamiento. Ojo. Quiero que advierta que en estos dos sí se ve la propiedad luminosa. Pero en este no. Ahora, ¿se ha puesto a pensar que esto es un verde y esto es un gris? Ah. Le dejo esa inquietud. Usualmente vamos a hablar, cuando hablamos de materiales, materiales no volumétricos, cuando hablamos de materiales no volumétricos, van a ir directamente a la superficie del objeto. ¿De acuerdo? Por supuesto, y como se habrá de imaginar, nosotros le podemos cambiar el color. Le podemos cambiar la fuerza de emisión de la cantidad de luz que esto emite. Sí. Sí. Ups. Ah, perdón. Esto no puede ir. Vea. Ahí. Y así sucesivamente hasta llegar a... hasta donde pueda. De acuerdo. Va a tener tanta luz como sea posible. Esto, por supuesto, se mira mucho mejor si lo ponemos sobre un plano. Vea. Ahí. 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 El plano todavía no tiene material, pero veas, mientras más alta sea la cantidad de acá, por supuesto, mayor será la cantidad de luz reflejada sobre una superficie. ¿Ya? Por eso le digo, se miraba mejor ya con un plano ahí. De acuerdo. Hasta el momento solo hemos hablado de un material, el de emisión. En el siguiente video no vamos a hablar de materiales. Vamos a hablar de estos conectores. ¿Sí? De estos tres conectores de acá. Bueno, de los conectores, en general. De acuerdo. Damas y caballeros, llegamos hasta acá porque esto es un consejo rápido y hemos hablado lo suficiente. Recuerde. Verde. Amarillo. Gris. Y, digamos, púrpura. O azulito. Si esto es la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es totalmente gratis. Si estos tutoriales los subo yo, digamos que una vez en domingo y una vez en miércoles, aproximadamente, siempre que puedo. Y, pues, si cree que le puede servir a alguien más, pues dile like y compártalo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. También, si me quiere seguir en las redes sociales, la dirección es aquí abajito, junto con mi dirección de Patreon. En caso de que usted se quiera convertir en uno de mis maravillosísimos y amadísimos benefactores. Finalmente, también, si le gusta leer, le dejo el link de compras y a mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!